Betfair, PlaySmart. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini. Muchas gracias por estar ahí y estoy en un templo. Esto es un templo del fútbol porque estoy en la Freemason Shams en Londres, que es exactamente donde se inventó el fútbol, donde se crearon las primeras reglas, allí por el siglo XIX, finales del siglo XIX. Exactamente aquí, exactamente entre estas paredes, se inventó lo que conocemos hoy como el fútbol realmente. Se hicieron las reglas, etcétera, etcétera. Así que creo que no hay mejor sitio en el mundo que la Freemason Shams, aquí en Londres, en Covent Garden, para hacer este vídeo que muchos me estáis pidiendo, que es los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol. No es un vídeo fácil, es un vídeo que yo creo que muchos de vosotros vais a estar de acuerdo, otros no, yo os pido muchos comentarios, os pido que seáis prudentes en los comentarios, pero vamos allá, vamos allá. Después de mucho meditar y mucho pensarlo, vamos allá. Mira, el número cinco va a ser, por cierto, quiero dejar claro, esto es una elección que tiene mucho que ver con la importancia y la historia del fútbol, con el nivel futbolístico del fútbol, con todo realmente, o sea, es una mezcla de todo. Así que el número cinco va a ser Johan Cruyff. Vamos de menos a más, el número cinco es Johan Cruyff. Johan Cruyff se podría decir que es el primer futbolista moderno, aunque esto es una cosa un poco relativa, porque yo creo que cada futbolista al final lo que hace es que un gran jugador es el que podría jugar en la generación posterior, esa es la sensación que yo tengo, que se adelanta un poquito a su tiempo, pero dentro de eso Cruyff se adelantó incluso un poco más. Creo que realmente lo ganó prácticamente todo, en Copa de Oliva por supuesto con el Ajax, luego en el Barça hizo una muy buena primera temporada como futbolista, luego fue, es verdad que bastante a menos, pero sobre todo es el gran ejecutor de la gran Holanda de los 70, era un poco el emblema, ese cambio de ritmo que tenía Johan Cruyff, era un poco el futbolista casi casi perfecto de la década de los 70, que es cuando yo creo, y lo hemos comentado aquí en Mundo Maldini, que el fútbol realmente se hace moderno, el pistoletazo del fútbol moderno se da en el 74 en ese Mundial de Alemania, de Alemania que Holanda es subcampeona, y Cruyff es un poco el emblema de todo aquello, digamos el emblema de Stefan Kovacs y de Rinus Michels, así que el número 5 va a ser Johan Cruyff. El número 4 es Alfredo Di Stéfano, yo sé que muchos pensabais que iba a ponerle más arriba, pero para mí Di Stéfano es el 4. Yo a la primera vez que vi jugar a Di Stéfano un partido completo, lógicamente por mi edad yo no lo he visto jugar nunca en directo a Di Stéfano, he tenido la suerte de poder conocerle en persona, y la verdad que transmitía esa sensación conociéndola en persona de líder, que era evidentemente en aquel Real Madrid, en el mejor equipo de la historia, porque nadie ha ganado 5 Copas de Europa consecutivas como dice el Real Madrid. Las 5 primeras las ganó Di Stéfano, por supuesto. Di Stéfano era el jugador completo, era el jugador total, era capaz de ser efectivo en cada zona del campo, en defensa, en medio campo y arriba, realmente yo creo que lo de Di Stéfano ha sido tremendo, por lo que ha hecho, es verdad que a nivel de selección no ha hecho tanto, porque él jugó en Argentina, jugó en España, pero nunca ha jugado un Mundial y en selecciones no ha hecho tanto, pero para mí el número 4 tiene que ser Alfredo Di Stéfano. Estamos ya en el top 3 de los mejores de la historia, para mí los más trascendentes, luego hablaremos de algunos jugadores que yo creo que tenían que haber estado muy arriba pero que no llegan al top 5. El tercero, el número 3, va a ser Pelé. Pelé es el número 3. Para muchos es el número 1, pero para mí Pelé es el número 3, no llega a los dos primeros. Y me explico, Pelé era el jugador completo, completísimo en todos los sentidos. Pelé ganó 3 Mundiales, fue el niño precoz del Mundial del 58, era un jugador que lo tenía todo, porque yo he visto muchos partidos de Pelé, aunque quiero precisar una cosa, y es que Pelé en el Mundial del 70, que es su consagración definitiva, porque ese Mundial del 70 es cuando Brasil gana la Copa Jules y mete en propiedad, en ese Mundial no fue el mejor de Brasil. Lo he comentado también en algún vídeo por aquí, no fue el mejor de Brasil. Si analizas aquella Brasil, estaba Gerson, estaba tostado incluso por encima, pero es verdad que Pelé era el gran emblema y Pelé ha sido el gran jugador brasileño de la historia, eso no tengo ninguna duda. Pelé era, digamos, físicamente perfecto, era un jugador potente, con un gran manejo de las dos piernas, con una gran capacidad para cabecear, era imparable en la época realmente, y yo creo que por lo que ha significado Pelé, tiene que estar entre los tres primeros, realmente. Aparte que porque Brasil, yo siempre digo que Brasil es futbolandia, si hay un país donde se ama el fútbol por encima de cualquier otra cosa es Brasil. Y esa sensación que yo tengo siempre de ir a Brasil y de ver fútbol en Brasil, Pelé lo transmite como nadie. Así que el número tres va a ser Pelé. Y aquí llega la gran discrepancia entre el número dos y el número uno. El número dos para mí es Messi. No quiero decir que no pueda llegar a ser el número uno, porque Messi, lógicamente, todavía no se ha retirado, así que no sabemos lo que pueda hacer. De hecho, nadie sabe cuál es el límite de Leo Messi. De hecho, la primera vez que yo vi a Leo Messi jugar, realmente fue en un sudamericano sub-20, que hemos visto, imagines aquí, y ya te da la sensación de que va a ser un jugador importantísimo, desde luego. Yo recuerdo que un primer gran partido de Messi fue en el torneo Joan Gamper contra la Juventus, en un Barça-Juve. Y luego hay un partido contra el Chelsea en Copa de Europa que yo recuerdo además el día siguiente que me fui a hacer un partido a Alkmaar, a hacer un AZ-Betis de Copa de Europa. Le iba a decir, este tío, ¿a qué viene esto? Contar aquí el Betis. No, pues en ese vuelo fui con Víctor Fernández, que iba a ser el comentarista conmigo de ese partido, y fuimos viendo el partido del día anterior de Messi. Y la verdad que se le salían los ojos a Víctor, viendo la velocidad de ejecución de todo lo que hacía Messi. Messi ha ido cada vez creciendo como futbolista, porque él empezó siendo un jugador de banda bastante individualista, hay que decirlo, bastante individualista, y cada vez se ha ido haciendo más un 10, un jugador más completo. O sea, Messi evoluciona cada año, y esa es la gran virtud de Messi, una de las grandes virtudes. El hecho de que se recicla, es capaz de reinventarse, según van pasando los años, y ha acabado de ser un jugador, un gran definidor fundamentalmente, y un gran regateador, a ser un jugador mucho más completo, que también define, que regatea, pero que también organiza. Yo siempre digo que Messi ha acabado siendo Xavi más Messi, y es una barbaridad lo que estoy diciendo, en el sentido futbolístico, pero es que es así, es que cada vez es más 10. Así que como no conocemos realmente el alcance futuro de Messi, porque se reinventa cada año, hay que dejarlo un poquito en el stand-by, pero ahora mismo, a día de hoy, para mí Messi es el número 2 de la historia del fútbol. Y el número 1, por supuesto, va a ser Diego Armando Maradona. Yo lo confieso, a ver, aquí hay una cosa muy importante, y es que yo creo que estaréis de acuerdo que cada uno al final tiene cierta predilección por los jugadores que han visto en su infancia. Yo estoy seguro que muchos que están viendo este vídeo que tienen 65 años, dirán, pero ¿cómo está? ¿Qué dices? Era mucho mejor Pelé, o era mucho mejor Diostéfano. Yo crecí con Maradona, yo crecí admirando a Maradona. O sea, a mí el fútbol que me está dando tanto en mi vida, que es mi pasión y mi trabajo, entre otras cosas, es gracias a Maradona, porque yo me emocioné viendo fútbol con Maradona. Y yo he tenido la suerte de comentar un Mundial con Maradona y de conocerle personalmente a Maradona, de convivir con él durante un mes, se contó alguna anécdota aquí en Mundo Maldini. Y yo creo que, ¿por qué creo que Maradona todavía es más que Messi? Y yo no hablo ya solo de los títulos, Maradona ganó un Mundial, Messi no, todo eso realmente no es que sea secundario, pero realmente no es para mí lo más importante, porque Messi estuvo a punto de ganar el Mundial del 2014, es decir, si por ejemplo Iguain no falla aquel gol que falla, o si hace un gol a Argentina en el partido y no en la prórroga lo hace Alemania, Messi es campeón. No se puede establecer un parámetro de algo tan importante solo con lo que pueda ser un gol o no gol, realmente, yo creo que eso no es así. A mí me parece que Maradona tenía más influencia que Messi todavía en el equipo. Digamos que Messi tiene mucha influencia en el resultado final, que es lo que marca al final, porque hace goles, da goles, pero yo creo que Maradona todavía tenía más incidencia en el equipo completo. Tú ves jugar a Maradona y te das cuenta de todo lo que giraba alrededor de él era gracias al efecto de Maradona y con Messi pasa, pero para mí no pasa tanto. También hay que decir que Messi es quien es, esto es como, yo soy muy amigo de Javier Ascar Gortal, que seguramente conoceréis, y Ascar Gortal me dijo una frase genial como es él, me dijo, a ver, las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas. Es decir, Messi es lo que es gracias al Barça, gracias a que ha caído en el equipo perfecto para su fútbol con Iniesta y con Xavi alrededor, o al revés, o es el Barça lo que ha sido porque ha caído Messi realmente ahí y no en otro sitio. Pues nunca lo sabremos, pero lo que es evidente es que el efecto Messi del fútbol mundial actual tiene mucho que ver con que está en el Barça y con que ha jugado alrededor de futbolistas de la talla de Iniesta y de Xavi. Eso es una realidad. Otra cosa es que sin Messi seguramente el Barça no hubiera ganado tanto, que probablemente sea así. Pero yo creo que lo que significaba Maradona y lo que, la atracción de Maradona alrededor, el hacer grande un equipo él solo, lo ha hecho más Maradona que Messi y lo ha hecho en el Nápoles y lo ha hecho en la selección argentina. Así que para mí Maradona es el mejor futbolista de la historia del fútbol todavía por encima de Messi y de Pelé y de Cruyff y de Di Stéfano. Estaréis pensando en muchos jugadores y dirán este tío se lo ha olvidado Cristiano Ronaldo. Hombre, Cristiano Ronaldo tiene cinco balones de oro. Lógicamente estamos hablando de unos grandes jugadores de la historia pero yo creo que si está ante los diez primeros estaría ahí, desde luego habría que mirar. Yo creo que, por ejemplo, Garrincha, Ronaldo, Nazario, yo les considero por encima. Seguramente con menos títulos pero les considero por encima. Habría que hacer una lista de más que os prometo hacer otro día pero igual octavo, noveno, décimo ya veríamos porque hay una serie de jugadores que no he citado que tienen que estar muy arriba sin duda en la historia del fútbol. Así que ese ha sido mi top five. Repito, cinco Cruyff, cuatro Di Stéfano, tres Pelé, dos Messi, uno Maradona. Aquí en el Freemasons Arms donde se inventó el fútbol, donde el fútbol se hizo, donde se hicieron las primeras reglas, gracias por vuestros comentarios, yo sé que no estáis de acuerdo muchos, sed prudentes por favor porque tampoco se trata de aquí, cada uno tiene su opinión, todo es respetable pero para mí este ha sido mi top five así que gracias por estar ahí, gracias por tantos suscriptores que tenemos y nos vemos en otro momento para elegir muchos más jugadores o lo que queráis porque esto es fútbol o lo que no es fútbol gracias por estar ahí chao hasta luego y y y y y y Gracias.